ustedes compartir con nosotros en el programa, pues bienvenidos a los comentarios a través del correo electrónico de buengusto arroba canal capital punto gov punto com. ¿En qué vamos don Danilo Bernal? Bueno, vamos a invitar aquí a don Fernando Cuesta, que le muestre a todos nuestros queridos televidentes cómo vamos. La carne ya ha empezado a tomar ese color dorado. Todo esto que ustedes ven acá, toda esta parte, cuando empecemos a ingresar fondo, ingresemos agua, se va a soltar todo ese sabor, todo ese de glase y todo va a quedar dentro de nuestro arroz. De esta forma, al hacer este sellado, pues lógicamente ganamos un color y ganamos sabor dentro de la preparación, que sería muy diferente a simplemente colocar las carnes en crudo, ya en el medio líquido. Nunca lograríamos este color ni el sabor tampoco. Muy bien, ¿por qué poner los chicharrones acá aparte y no también sofreírlos junto con la costilla cerrada? Porque los chicharrones, entonces, miren, recordemos que los coloqué sin nada de grasa. Observemos toda la gran cantidad de grasa que han empezado a soltar. Entonces, yo quiero los chicharrones lo más rugientes posible y quiero evitar ese exceso de grasa. Por eso los voy a colocar simplemente al final. Ahora terminamos por retirar un poco más y los vamos a colocar. Bueno, mi carne ya casi que está lista, entonces vamos a empezar a seguir. Recordemos, Chef, ¿con qué habíamos marinado esta carne? Bueno, esa carne la marinamos, la costilla, colocamos una pequeña marinada que teníamos elaborada con un poco de cebolla, ajo, sal, un poco de comino también, que es uno de los sabores también de nuestro valle, del Cauca, de toda nuestra Colombia, que va en esa preparación. Vamos. Nótese que no van a hacer mucha aparición las verduras, ¿no? Es un apunte muy particular de esa parte del valle del Cauca, en donde este tipo de arroz, pues, es muy ausente la verdura. Incluso yo me atrevería a decir, Chef, que las verduras no hacen parte fundamental de nuestra cocina vallacaucana. No es un componente con el que crecemos habitualmente con esta gran mezcla de verduras que en otras partes del país sí que funciona. Y este plato de arroz atollado es una muestra clara, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, la chuleta valluna también tiene una ensalada clásica que viene con cebolla y tomate, pero de ahí para allá no hay mucha inclusión de las verduras. No tenemos bastante verdura en nuestra cocina vallacaucana. De pronto, en todos estos replanteamientos, buscando también ingresar en la comida sana y lo que buscamos a nivel mundial y resaltar toda esa gran cantidad de ingredientes que tenemos, pues, podríamos hacer esos laboratorios y ver en algunas preparaciones, aunque, pues, muchas deben ir como nos dicta la receta, como nos dicta la tradición, ¿cierto? Pero, entonces, podríamos replantear y mirar que podríamos ingresar. De acuerdo. Vamos con la cebolla también, Chef, ¿qué va incluida dentro de este arroz o dentro de las carnes? Bueno, esa cebolla va a estar, va a ingresar en este momento y va a quedar presente, lógicamente, en el sabor de la carne y va a estar todo el tiempo dentro de la preparación. Muy bien, es importante anotar, Chef, que este arroz, pues, difiere un poco de los que hemos preparado en algunas de nuestras recetas porque usted todavía no ha puesto el arroz a cocinar, primero se empiezan a cocinar las carnes, ¿no? Las carnes para que precisamente logremos ese dorado, aunque ya estamos listos para empezar a ingresar el arroz. También vamos a colocar algo de pimentón, pero vamos a pedirles favor a unos, a uno de los, vamos a aprentar a nuestros aprendizos. A ver, y además, la bienvenida nuevamente por acá, muchachos. Él ya está preocupado porque no quiere que yo le haga la misma pregunta. Que le armen, además, ¿le ha ido mal por esa pregunta que respondió? Pues sí, se pone brava que cuántas novias tengo, que no sé. Ah, se pone brava, es que de verdad, tiene solamente una. Ah, es que es cierto, a lo regañó. Que le rompe él, ¿cierto, muchachos? Bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Y les gusta, ¿qué tipo de cocina les gusta en Colombia? La cocina de qué parte de Colombia. Me gusta todo el Atlántico, la parte del Atlántico que usted. El Valle del Cauca. Sí, ah, bueno, muy bien. Feliz por esa respuesta, muy bien. Muchas gracias, muchachos, bienvenido nuevamente. Y, chef, ¿esto huele? Señor Cuesta, hoy sí que va a sufrir usted. Bueno, pues sí, vamos. Déjeme decirle. Ya lo tenemos con esa cuchara, esta que se sale de la cámara ya, en ese momento. Vamos a colocar un poco de agua. Todavía no ha llegado la cuchara porque él sabe que todavía no le pueden dar. Sí, él sabe en qué momento hace su aparición. Él tiene ya los tiempos. Además, como es un amante de la cocina. Muy bien. Vamos a ver el ingrediente del día, chef, que en esta ocasión corre, pues, por cuenta. Esta papa amarilla, usted para dónde la va a poner, dónde la va a agregar. Esa papa amarilla va a ir dentro del arroz también. Vamos a colocarla dentro de nuestro arroz. Y que dice que es uno también de los ingredientes que no puede faltar en ese arroz atollado, ¿no? La papa amarilla. Bueno. La papa amarilla es propia del altiplano andino y con ella están emparentadas las papas más finas de las más de 5.000 variedades existentes. La papa amarilla puede consumirse no solo zancochada, sino también dorada, cocida al horno e incluso frita. Si decide freírla, hágalo en abundante aceite caliente. Luego retire y deje enfriar. Vuelva a freír a fuego medio, así queda la crocante por fuera y suave por dentro. Fría las papas cortadas al hilo. Su riqueza en potasio favorece, si son cocidas y sin sal, la eliminación de líquido logrando ayudar a las personas con obesidad, causada por retención de líquidos. Las papas amarillas contienen más betacaroteno que las de pulpa blanca. Sus propiedades también son externas, rayadas y a modo de cataplasma pueden aliviar quemaduras no graves o las producidas por el sol. También calman y disminuyen las bolsas de los ojos. Vámonos rápidamente a ver cómo usted ha incorporado el arroz, chef, porque ya está el arroz ahí ya listo, ¿verdad? Bueno, ya lo voy a poner. Bueno, antes vamos a acercar. Quiero mostrarles este tipo de arroz que voy a utilizar. Es un arroz de grano redondo. Es un arroz muy ideal para este tipo de preparaciones en esos arroces que queremos que nos queden totalmente jugosos, que nos queden totalmente llenos de humedad. Con este arroz es un arroz tipo risotto que preparamos también, que es muy similar la forma de prepararlo a nuestra común receta. El famoso risotto italiano, ¿no? El famoso risotto italiano. Carnes totalmente doradas. Tenemos entonces, vamos a retomarlo. Empezamos con la costilla, luego continuamos con la carne de cerdo. Por último agregamos el chorizo y empezamos a saltear en su orden. Empezamos a saltear las cebollas y también un poco de ajo. En este lado, entonces ya vemos cómo nuestros chicharrones han empezado a soltar toda esa gran cantidad de grasa, empiezan a coger ese color totalmente dorado. Y fíjese, Chef, que muchas veces cometemos el error de freír los chicharrones en aceite. Y en muchas ocasiones hemos descubierto que así de esta manera, simplemente los chicharrones van cocinándose en su propia grasa y terminan tostados, ¿no? Y lo que hacemos es antes extraerle más grasa. Bueno, vamos a colocar para empezar dos. Esta preparación casi que la vamos a hacer todo el tiempo abierta. Este arroz no lo vamos a secar como lo secamos normalmente, sino que vamos a buscar esa consistencia a medida que se nos va a ir desapareciendo la humedad. Vamos a mermarle más grasa, más fuego, perdón, a nuestros chicharrones, que ya casi que van a estar listos. Y vamos a agregar un ingrediente para darle, para, digámoslo así, respetar nuestra tradición. Vamos a que utilizamos un azafrán en las recetas, pero hoy vamos a utilizar un azafrán o unos estambres de azafrán. Entonces, está hoy muy cotizado, además porque entre otras cosas lo que le va a poner, ¿puede estar costando cuánto, chef, una canita de azafrán? Cuesta 50 mil pesos esta caja que trae un gramo, solamente un gramo. ¿Dónde las venden? Bueno, hay muchas tiendas en este momento, tenemos una gran cantidad de tiendas tipo gourmet, en donde muy fácilmente ustedes van a encontrar este tipo de preparaciones. Ya he hecho varias preparaciones, utilizamos, vamos a mostrarles lo que tenemos acá, es el estambre de la flor y sobre todo la característica es que sea de una flor hembra y se hace un proceso de recolección totalmente manual, de ahí su costo. Los españoles son... Además que tiene un rito, hace parte, también hay un momento adecuado para recoger las, también estos pelitos de azafrán, no es en cualquier momento, ¿no? Es correcto, no siempre, no en cualquier momento se encuentra... O sea, acaba usted de poner 15 mil pesos. Más o menos. 15 mil, 20 mil pesos. Vamos, vamos, vamos. Si no hay la posibilidad de comprar este azafrán, no importa, puede ser color... Esa fue la aclaración que quise hacerles, ese color que normalmente conocemos en nuestras barrios, podemos utilizar ese color. Aparte, pues... O achiote también. Podríamos colocar algo de achiote, que también es muy popular en el Pacífico y la cocina Vallecaucana también se encuentra muy influenciada por toda esta parte pacífico, pues porque también tenemos... El Vallecaucana también posee en el Pacífico. El Pacífico, sí. Sí, claro que sí. Y la gastronomía está totalmente influenciada. Además, por su raza en Cali, también tenemos raza negra en Cali. Además, usted sabe que Cali es la ciudad con más afrodescendientes en Colombia. Creo que sí, creo, creo que sí. Póngale la firma, es la ciudad de Colombia que más tiene afrodescendientes y obviamente nosotros nos vemos influenciados también con la comida y con el pensamiento, con la música. Usted, por ejemplo, va a un festival Petronio Álvarez y además de encontrar chef, la cocina tradicional del Pacífico, encuentra, por ejemplo, operaciones como estas, como el arroz atollado. Delicioso. En medio del sonido de la marimba. Arroz atollado, es que rico, interesante. Debemos ir al festival Petronio Álvarez. Sí, es que sería muy rico. Un biche, tumbacatre, a recorrer nuestro... Currulao, marimba, guasá, cununo. Y buena comida. Y buena comida. ¿Qué más? Nos vamos a un corte y ya regresamos con ustedes para continuar cocinando juntos este arroz atollado. Así que mucha atención, cuando regresemos estaremos viendo con qué clase de forma va tomando también este arroz especial vallacocano. Ya regresamos con De Buen Gusto.